¡Me voy a Alemania! Hola y bienvenidos a este video, yo soy Maki Scamargo Hoy les vengo rápidamente a contar que me voy a Alemania Para los que no sabían, no les quito mucho de su tiempo Seguramente ya lo saben porque lo he dicho en muchas transmisiones en vivo Y lo dije en el último video que es el haul para cosas de Alemania Pero después me quedé pensando que nunca se los había contado oficialmente en un video Así es que aquí estoy, para eso Me voy a Alemania un mes Viajo a Alemania hoy mismo que están viendo el video Si están viendo el video hoy, miércoles 24 de mayo del 2017 En este momento estoy viajando a Frankfurt, Alemania Y después voy a tomar una conexión a Berlín Y mi destino final es Berlín La verdad es que quiero agradecerles porque mi canal ha crecido mucho Les quiero agradecer por toda la confianza que me tienen Por esa suscripción que me regalan Creo que no había quedado muy claro por qué voy a Alemania Y la razón por la que voy a Alemania es simplemente para turistear Es para conocer, tengo unos primos alemanes y los voy a ir a visitar Y vamos a conocer Berlín, Frankfurt, un lugar que se llama creo que Heidenberg Y muchísimas cosas El punto es que voy a turistear Y sinceramente no es por nada Pero no me voy a estar rompiendo el coco pensando en que les tengo que subir videos La verdad, les voy a ser 100% sincera Voy a tomarme un mes de vacaciones Bueno, si son por vacaciones, pero también de vacaciones en cuanto a videos Entonces, esperenme un mesecito Les voy a dejar unos videos preparados Para que no me olviden ni me extrañen por completo Van a estar subiéndose todos los miércoles a esta misma hora A las 6 de la tarde, hora del centro de México Y eso son... Va a estar así un mes O sea, 4 videos una vez a la semana Un video Para que no me extrañen, ya dije eso Pero definitivamente les recomiendo Y esto no es autopromoción ni nada Pero les recomiendo muchísimo Que me estén siguiendo por mis redes sociales En todas estoy como Maquis Camargo Voy a estar haciendo programas de transmisiones en vivo En Instagram, en Facebook O incluso aquí en YouTube Entonces no voy a estar desconectada al 100% Solo no les voy a estar haciendo videos allá Creo que eso es todo lo que les quería contar En realidad Nada más quería venir aquí rápido a anunciarles Y a decirles oficialmente que durante un mes Iban a estar viendo videos pregrabados míos Y que estén muy pendientes en mis redes sociales Porque por ahí voy a estar contiéndoles del viaje Y probablemente grabe algunas cositas Pero esas ya las voy a editar y subir Ya que esté en México Entonces, si no estás suscrito a mi canal También haz eso Porque sí les voy a subir cosas de Alemania Pero hasta que pase Hasta que ya esté aquí en México Y pase toda la locura Eso ha sido todo por el video de hoy Una vez más recuerden que estén en todas mis redes sociales Como aquí es Camargo Pero por lo pronto Tú y yo nos vemos el próximo miércoles A las 6 aquí en mi canal Bye